Tuvimos un muy buen resultado económico y en cuanto a volumen de operatoria también fue un año muy positivo. Y también en cuanto a lo social de la cooperativa también creo que fue muy importante la tarea desarrollada. Los hechos más destacables desde mi punto de vista, exportamos carne de cerdo a China en el mes de marzo. O sea, si nos remontamos al año 2012 cuando arrancamos la granja, ahora en el 2021 podré exportar carne ya a China. La verdad que creo que es un logro muy importante. Hemos exportado semillas de colza a Uruguay, la República Oriental del Uruguay. Y también hemos exportado semillas de soja a República Oriental del Uruguay. Y también había otro hecho destacable creo, tanto en lo económico en cuanto a nivel de inversión y en cuanto a lo social. en cuanto al lugar donde nos instalamos, es la inauguración de la sucursal de Crucecita Octava. Recalco lo económico en cuanto a la inversión que hizo la cooperativa. Y en cuanto a lo social, por el lugar donde nos instalamos, o sea, una empresa privada seguramente en ese lugar no se instalaría nadie. Bueno, ahora ahí está el rol social de la cooperativa. Ante esa masa de productores, de poder satisfacerlos y llevar todos sus servicios. Y bueno, están el staff nuestro de acá de la cooperativa ahora a hacerlo lo más rentable posible. Nosotros nos debemos a la masa social, más que nada a productores agropecuarios. Están representados todos acá por un consejo. Y bueno, ese consejo nos baja las líneas estratégicas. Y ahí tenemos que llevarla a cabo nosotros, todo el staff de acá de la cooperativa. Así que, y bueno, están muy claras las líneas que es satisfacer de la mejor manera todas las necesidades que tiene el productor agropecuario, socio de la cooperativa. Así que ahí apuntamos todos los cañones, digamos. ¿Y qué facilidades se le da al socio, Marcelo? Depende de las secciones. Tienen distintos costos en cuanto a las tarifas en la parte de cereales, en cuanto a la comercialización tiene una comisión diferenciada, en cuanto a la tasa de interés de financiación tiene una tasa diferenciada, la asistencia crediticia se la hacemos únicamente a los socios. Someramente es eso. El grupo de mujeres arrancó a fin de agosto, realmente con una muy buena cantidad. Ya están cerca de las 50 mujeres. Se agruparon a fin de agosto, hicieron una primera reunión. La verdad que fue una iniciativa acá del consejo de la cooperativa. Se buscó una persona, que es la licenciada Nora Jaurena, que lleva a cabo el proyecto. Y la verdad que de muy buena forma y con muy alto acatamiento, llamémosle, porque la verdad que ya ser 50 a esta altura me parece una cantidad muy importante. Y la verdad que la temática que están llevando a cabo y los temas que les están interesando, realmente todos... La temática es en ayudar a los maridos productores agropecuarios. La verdad que tuvieron una reunión ya respecto a conocer la cuenta corriente de la cooperativa, cómo sacar los resumen vía web de la cooperativa. La próxima reunión tiene que ver temas de cheque electrónico, temas con banking. La verdad que tema muy interesante.